Por eso, soldados y policías, juntos cumpliremos esta misión respetando los derechos humanos de nuestros conciudadanos pero también haremos respetar la ley y el derecho de todos ustedes que son también sagrados y justos defenderlos. Ahora, con la ayuda de todos ustedes, soldados, marinos, aviadores y policías también controlaremos esta efervescencia social. No nos toca decir quién tiene la razón o quién no. Lo que nos corresponde es que la calma llegue después de la tempestad. ¿Quién podría estar a favor de que el conflicto y el caos continúe? Después de que esto pase, ¿qué quedará? Instituciones devastadas, comisarías en ruinas, carreteras destruidas, centros de trabajo vacíos y lo que es peor, familias que lloran a sus seres queridos. Pero una sociedad tiene que sanar sus heridas y buscar caminos para reencontrarnos. Si todos deseamos la paz, hay que empezar por nosotros, por respetarnos y respetar a los demás, quitarnos los prejuicios sobre el color de la piel, de las creencias religiosas, del sexo, del lugar de origen, porque todos compartimos un hogar que se llama Perú. Gracias. 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 Gracias.